Amanecer No es que esté mal, ni habla, pero le falta para durar, es que hace un niño, blanco como él, yoko, sin ese toro que tú llevas en el pecho, fragilidad de flor, nada que ver con mi perverso favorito, sin tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos que me estrujan, todo cambia, sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan y endulzan yo no siento nada. Hacer el amor con otro, no, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa, no destilan los poros del cuerpo, ambrosía salpicada de te quiero, hacer el amor con otro, no, 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 es como no hacer nada, Mata fuego en la mirada, basta dar el alma en cada beso, y sentir que puedes alcanzar el cielo, quise olvidarte con él, quise vengar todas tus infidelidades, y me salió tan mal, que hasta me cuesta respirar su mismo aire, los mechones de tu pelo negro crespo, tus caderas apiladas y escurridas, esa barba que raspaba como lija, y tu sonrisa retorcida, son lo mejor que hay en mi vida. Hacer el amor con otro, no, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa, no destilan los poros del cuerpo, ambrosía salpicada de te quiero, hacer el amor con otro, no, 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 es como no hacer nada, falta fuego en la mirada, falta dar el alma en cada beso, y sentir que puedes alcanzar el cielo.